Estamos gastando más de 200 millones de pesos. Ya hemos entregado el material suficiente para la reparación de viviendas, de más de 20 mil viviendas. Hemos entregado más de 20 mil despensas, 15 salud, diferentes elementos para poder generar mejores condiciones de vida de las personas afectadas. A los 15 días de que ocurrió este desastre, no había caminos afectados. Perdón, no afectados, afectados están. No había comunidades incomunicadas. Y estamos ya también nosotros en el proceso de la realización de la obra civil, de la parte a la que nosotros nos comprometimos. Ahí debo decir, señor presidente, que en esta zona el gobierno del Estado ha estado trabajando en muchas carreteras que usted conoce. En el 2020 hicimos 400 kilómetros de carreteras en Puebla. Y hoy estamos haciendo aquí en esta zona carreteras importantes. de Lázaro Cárdenas a Metlaltoyuc, usted conoce, ha recorrido todas esas tierras. La carretera de la carretera de la carretera de Pahuatlán a Jicotepec. Vamos a hacer... ... ... Gracias por ver el video